la comadre ciento siete punto uno FM tu estilo musical solo lo escuchas en la comadre ciento siete punto uno FM la comadre ciento siete punto uno FM escuchas la comadre ciento siete punto uno FM la comadre te acompaña en tus mejores momentos ciento siete punto uno FM sigue disfrutando a la comadre ciento siete punto uno FM la ciento siete punto uno es la comadre sonando por todo Matamoros la comadre ciento siete punto uno regresamos a la ciento siete punto uno FM la comadre